Hola, buenas tardes para todos. Bienvenidos a una nueva lección de egresados. Hoy está acompañándonos David Betancourt Betancourt. Ya enseguida lo presentamos a todos. Bienvenidos. A quienes están aquí de manera sincrónica con nosotros y a los que después nos van a ver a través del canal de YouTube de la Facultad de Minas. Recuerden que las lecciones previas también las pueden consultar ahí y que estamos pues abiertos a recibir sus comentarios a través de la cuenta de egresados de la Facultad de Minas, de donde les debo la invitación a este conversatorio. Entonces, a David, David Betancourt Betancourt, ingeniero mecánico egresado del año 2004 de la Facultad de Minas de la Universidad Nacional de Colombia. Él además tiene una especialización en gestión de la innovación tecnológica en UPB y luego tiene un MBA en la Universidad de Leipzig. No sé cómo se dice, pero bueno. Y nos va a hablar un poco de su carrera que ha estado muy transversalizada por el tema de emprendimiento, ya sea porque lo ha vivido directamente o porque lo promueve. Y nos va a hablar un poquito aquí. Y él nos lanzó una pregunta retadora en esta invitación. Y la pregunta que nos hizo para Abre Bocas era si estudiar es un deber de los profesionales o no. ¿Cierto? Seguir estudiando es un deber. Era así. Sí. Estudiar en el exterior. En el exterior. Estudiar en el exterior es un deber. Entonces él ahorita nos va a ayudar a dar respuesta a esa pregunta provocadora. Entonces, bueno, bienvenido, bienvenido, David. Gracias por aceptar la invitación. Bueno, como lo hablamos, la primera media hora nos vas a contar un poquito sobre tus vivencias, sobre lo que ha sido, pues, esta experiencia tuya de vida alrededor de tu profesión y lo que después has hecho. Y luego entonces abrimos micrófonos para que ya te puedan hacer preguntas los invitados. Adelante, David, todo tuyo. Super, profe. Liliana, muchísimas gracias. Yo de verdad que agradezco muchísimo tu invitación. Tú, pues, más que nadie sabes que yo he sido un seguidor tuyo y un fan tuyo por esa dinámica que le has puesto todo el tema de los egresados y recuperar ese vínculo que nosotros los egresados tenemos con la U. Te puedo confesar, pues, que hasta hace poco yo vine otra vez como a tocar las puertas de la universidad, volver otra vez a ese campus tan maravilloso que tenemos en Medellín, a comer ahí en Parmenio, el salpicón y estar como en los espacios tan ricos ahí, entre esos estuarios de palmas que tenemos allá en el campus. Entonces, antes, muchas gracias a ustedes y a los estudiantes, pues, también porque atienden esta hora. Sabemos, pues, que muchos llegan cansados del trabajo, etcétera, etcétera. Entonces, pues, yo quiero simplemente como darles unos tipsitos de lo poco que he vivido y, pues, la experiencia que he tenido. Y quisiera, pues, compartir mi pantalla, profe, Lili, si me permites. Claro que sí, adelante. Quiero contarles un poquito, pues, como la experiencia y, sobre todo, por qué la pregunta de si estudiar en el exterior, digamos, es un deber profesional de ustedes cuando estén trabajando o cuando salgan de la universidad. Es buscar esa conexión con el mundo y es buscar la conexión afuera porque es que eso de verdad que le cambia a uno la vida. Pues, mire, yo nunca fui un estudiante brillante. Pues, uno, pues, yo, por lo menos, yo digo que yo, mi promedio fue como de 3,6 o 3,7. Yo me doy por muy bien servido. Porque tener un promedio por encima de eso es muy complicado. Por lo menos en mi época le costaba uno trabajo y es lo que decíamos ahorita con David Andrés. Es que uno, es que esto se lucha, ¿sí? El puesto en la Nacho se lucha y la vida de estudiante en la Nacho se lucha. Y muchos hemos visto cómo entran y salen. Pero más que eso es por qué abrir la mente a otros países. Y más que contarles mi experiencia, va a ser darles unos argumentos, pues, por qué al finalizar, basado en la experiencia que yo tuve y, pues, también darles unos tips, ¿sí? Para aquellos que están pensando en el estudiante en el exterior. Y, pues, como lo ven ahí en la pantalla, pues, yo actualmente estoy vinculado con una institución alemana. La Universidad de Leipzig, que es, como dijo la profe Lili, yo soy egresado de ahí. Ahí la pueden ver en la foto. Esa es, digamos, como la foto de la fachada de la universidad. Fue quien me dio mi maestría. El gobierno alemán me pagó mi maestría y mi viaje a Alemania. Sí, yo me fui con una beca del día de ahí. Y entonces les voy a dar en esta conversación unos tips de cómo pueden ustedes irse preparando. Sí, porque esto es un tema no de hacerlo en cuestión de un mes. Para viajar y para estudiar en el exterior se necesita tiempo. Y voy a empezar, digamos, quitando una duda del, 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 quitando la primera duda que puede surgir aquí al ver esta, este primer slide. Y es que la agencia de cooperación alemana, ese logo rojo que dice GIZ abajo en la, en la esquina superior, inferior izquierda, es la agencia de cooperación para el desarrollo alemana. Entonces el gobierno alemán nos, digamos, ayuda a los países en desarrollo, a desarrollar proyectos para mejorar, digamos, y para, y para mejorar las relaciones, no solamente, sino también para mejorar algunos aspectos que podíamos trabajar en conjunto. Sí, no con la posición de, nosotros somos el norte y ustedes el sur, sino más por el contrario es, oiga, venga, ayudémonos, porque aquí podemos hacer cosas en conjunto. Pues nosotros tenemos un presupuesto de la nación que nos está sobrando y quisiéramos ponerlo al servicio de, de otras, otras naciones que, que, que pueden crecer con nosotros. Y eso es más o menos como el mensaje de este slide. Yo trabajo ahí, en esa agencia, en gestión de proyectos, y yo ayudo a colombianos y colombianas en Alemania para que se vinculen nuevamente con Colombia. Ya sea que se regresen o que vengan a montar negocios, inclusive desde allá, o que desarrollen proyectos, inclusive desde allá. Entonces, en ese sentido es que estamos hablando de migración, ese concepto de migración que tanto ha sonado, sobre todo, pues, con las circunstancias actuales. Van a perdonar las fotos, pues, que les pongo, pero, pues, no quiero sonar... No, no era solo provocar desde el título, sino provocar desde la envidia. No, pero, pero no es para dar envidia. Créanme que, que, es decir, lo que yo quiero es que en vez de que yo esté en la foto, estén ustedes, ¿sí? Que ustedes tengan la posibilidad de pensar que se pueden tomar la misma foto en el mismo sitio, ¿sí? Porque finalmente eso se trata. Son sitios que ustedes pueden ir y visitar. Yo tuve la oportunidad. Entonces, les voy a dar esos unos tips. Y de estos tres puntos les voy a hablar. Les voy a contar un poquito de David Betancourt, quién es y realmente, pues, yo, como ustedes, fui un estudiante comunista y silvestre de la universidad. Les voy a contar el caso particular de mi vida a Alemania, de mi viaje a Alemania y mi beca. Y les voy a dar, al finalizar, algunos argumentos de yo por qué considero que es un deber de ustedes ir a estudiar en el exterior y el deber de todos los profesionales aquí a nivel nacional. Entonces, sí, como lo dijo la profe, yo salí en el 2004. Yo terminé materias en el año 2000, les cuento, ¿sí? Yo entré en el 96. Terminé materias en el año 2000. Pero yo seguí vinculado con la universidad otros dos o tres años. Muy porque no cogía todas las materias. Al mismo tiempo trabajaba. Yo hice práctica. Yo matriculé como tres trabajos de tesis de grado, ¿sí? Y, pues, finalmente entregué uno con el que me gradué. Soy especialista en gestión de la innovación. El tema de gestión tecnológica me apasionó. De hecho, cuando estaba en la universidad, en el 2004, mismo año que me gradué, entré a trabajar en el gestión tech. Sí, gestión tech era el área de gestión de tecnología que vinculaba la investigación de la universidad y los grupos de investigación con la industria. Y era un movimiento que apenas estaba empezando a como gestarse aquí en Colombia. El tema de la triple hélice, el comité de universidad, empresa, estado, todo eso empezó más o menos en esa época. Y ahí fue donde yo me vinculé con este tema de ciencia, tecnología e innovación. Y me hice ese, me logré hacer una maestría que terminé en el 2015 en Alemania. Yo fui muchas cosas y soy muchas cosas. Ahí están. Yo digo que yo no tengo hoja de vida sino bitácora, ¿sí? Porque he tenido varias experiencias. Yo, pues, de hecho, hay unos trabajos que he durado menos de un año, que duré menos de un año, pero igual me dieron muchísima experiencia. Entonces, yo fui ingeniero residente, yo fui coordinador de producción, yo fui consultor ISO, yo fui gestor tecnológico en todas esas universidades que ven ahí a nivel nacional, a nivel local más que todo. Entonces, lo que hacía era tratar de vincular la investigación con negocios, ¿sí? Y de ahí mi pasión por el emprendimiento y por todos estos temas de innovación. Fui consultor de innovación o soy consultor de innovación todavía y ahora actualmente soy gestor de proyectos en el programa Migración y Diáspora. Así se llama el programa de la GIZ que yo coordino, que trabaja precisamente con diáspora, es un concepto religioso y se refiere a esos, a ese modelo israelita de los judíos a los que Dios hace 5.000 años o más les dio y les entregó la tierra prometida. Y desde hace 5.000 años los judíos están viendo a su Jerusalén, ¿sí? Y ellos miran siempre allá y siempre están vinculados con Israel, perdón, con Israel. Y siempre están apoyando Israel. Por eso son potencia mundial. Y eso es finalmente el fin que yo tengo en el proyecto con la GIZ, con la agencia de cooperación, es que esos colombianos y colombianas en el exterior, particularmente en Alemania, pues se vinculen con Colombia. Y el gobierno alemán tiene unos recursos para que sigan vinculados y sigan haciendo cosas. Entonces estamos apoyando emprendedores transnacionales, o sea, colombiano y colombiano en Alemania que van a montar empresas aquí y a generar empleo aquí en Colombia, ¿sí? Eso es más o menos como el concepto que nosotros manejamos en el proyecto. Ahora, el caso particular mío, ¿sí? ¿Yo por qué me fui para Alemania y qué fui a hacer allá? Digamos que yo tenía un plus y era que yo ya había estudiado, o sea, yo ya había aprendido inglés. Entonces, a ver, saber inglés, me perdonan pues que está sonando el teléfono, me disculpan. Haber estudiado inglés me dio la posibilidad de tener una ventaja. Y mi mensaje con este slide es, el inglés, se van a dar cuenta si ustedes se van al exterior, es lo mínimo que ustedes deben tener como profesionales de la ingeniería. ¿Sí? ¿Por qué? Porque si ustedes se van para Europa y el inglés casi que no les va a servir mucho. ¿Sí? Les va a servir muy poquito. Como para defenderse los primeros meses. Pero de ahí para adelante necesitamos otro idioma. Y yo le insisto mucho también a los estudiantes, porque yo soy docente en la Universidad de Antioquia. Le insisto mucho a los estudiantes que no solamente estudiar un idioma, sino un lenguaje de programación. ¿Sí? Entonces, el tema de lenguas no solamente se limita al tema de idiomas, sino también al tema de lenguajes de programación. En el 2011, yo me di cuenta que el DAD, que era la agencia de cooperación académica del gobierno alemán, pues tenía unas becas, unas becas full. Y todavía las tiene. Aquí les voy a dejar el vínculo para que se metan a mirar esa página. La página tiene, de hecho, la posibilidad de cambiarlo a inglés. Y busquen becas. Y no solamente esas becas. Yo recibo los correos a través de la Universidad Nacional, de mi correo de la Universidad Nacional de Egresado, los correos del SIUN, ¿cierto? Que es el sistema universitario de investigación de la nacional. Y cada ocho días me llega el SIUN del boletín de convocatorias. Y ahí aparecen una cantidad de convocatorias y becas para ustedes, las que ustedes no se puedan imaginar. Entonces, el DAD, que es el de Alemania, pues es una de las posibilidades. Y les puedo contar, pues, que habiendo disfrutado de esas becas, pues les puedo decir que es una de las becas muy buenas. Porque yo me fui, a mí me pagaron tiquetes, a mí me pagaron los hospedajes, me daban plata mensual para poder vivir allá en Alemania. Entonces, yo no tuve que poner un solo peso. Entonces, en el 2011 me di cuenta de la beca y yo dije, no, me voy a aprentar ya. Y esa beca se cerraba en un mes y medio. Yo dije, no, ya. Arranco a hacer papeles y arranqué a hacer los papeles. Y dije, esto no me va a dar. Y no me dio. Yo no logré aprentarme. Yo dije, no, no, no. No, aquí me están haciendo falta una cantidad de papeles. Me están haciendo falta las traducciones, las apostillas. Yo en esa época ya tenía muchísima experiencia, del 2004 al 2011. Yo ya he 5 o 6 años de experiencia profesional, hasta más, porque yo trabajé durante la carrera. Entonces, yo tenía que traducir al alemán o al inglés. Yo lo traduje, traduje el alemán, pues, porque me iba para Alemania. Pero al inglés se pueden traducir todas las certificaciones. Entonces, aquí es donde yo les digo, el tiempo para aplicar estas becas, yo diría que puede ser de unos 8 meses. Si la beca se cierra antes de eso, no sé si le va a dar, a menos que esté preparado. Sí, porque estas becas se expiden, es para la gente que está preparada. Entonces, yo le recomiendo un año de preparación. Por lo menos vaya haciendo los papelitos. Vaya traduciendo los documentos. Vaya haciendo las apostillas de los diplomas. O sea, apenas se gradúen de una, manden eso para el Ministerio de Educación. Yo creo que la apostilla se puede poner desde acá, desde Medellín. Ya no le toca a uno viajar. Yo no sé, Lili, si tú sabes de eso. Pero el tema de apostilla, que es con el Ministerio de Educación, que es un sello que le ponen por detrás. Y es una hojita que le pegan atrás que dice certificación de la Haya, que es, digamos, el acuerdo internacional para la validación de títulos a nivel internacional. Entonces, todo eso hay que hacerlo. Eso demora tiempo. Eso tarda tiempo. Esa es la validación, perdón, la certificación, digamos, de los títulos. Eso tarda tiempo. Entonces, tómese un año por lo menos para ver las convocatorias del DAD y de preparar la documentación. Ahora, yo durante ese año intensifiqué en el alemán y les puedo decir que ustedes se pueden ir con el inglés solo. Es que es más, el DAD les regala a uno el curso de alemán tres meses antes. Un curso intensivo y uno se vaya a estudiar ocho horas diarias alemán todos los días o tres meses. Pero les puedo decir que ustedes deben, por lo menos el idioma alemán, aprenderlo desde por lo menos un año o dos años antes. Porque el idioma no es fácil. Si ustedes que están jóvenes y bellos todavía, seguramente les va a quedar muchísimo más fácil. Yo cuando apliqué a la beca ya tenía 33, 34 años. Pero yo ya venía estudiando alemán desde hace tiempo, ¿cierto? Todos los documentos necesarios. La experiencia laboral, muy importante. La certificación de que usted trabajó en un sitio, tiene que estar ahí. Y esas certificaciones que tengan las tareas, las actividades que usted desarrolló durante ese empleo. Así sea la práctica. Que se la certifique. O sea, cuando ustedes terminen los contratos de práctica, ¡Ey, necesito mi certificación! Entonces se van al área de recursos humanos y la piden. O al gerente de la empresa, si es una micro, una pequeña. Y de una vez que les pongan, oiga, póngame ahí desde qué fecha entré, a qué fecha salí. Y póngale ahí las tareas que yo hice. Porque eso también lo van a necesitar en el futuro. No solamente para irse para el exterior, sino para trabajos posteriores. Traducción de los documentos es muy necesario y eso cuesta. Eso cuesta plata. Eso cobran es por página. Apostillado de títulos, que era lo que les comentaba. Eso hay que llevarlo al Ministerio de Educación y ponerle unos sellos. Carta de motivación es muy importante. Aquí una idea fundamental es que aprendan a escribir. Que hay que aprender a escribir para vender. ¿Sí? Que es algo muy importante para todas y para todos. Hay que saber vender no solamente conversadito, sino escrito. Y eso nos enseña muy bien, creo, que en la universidad. ¿Sí? Hacer todo con tiempo suficiente, mi recomendación. Leer con atención los términos de referencia. ¿Sí? Porque esas convocatorias, por ejemplo, las del DAD y así son todas. Pues, tienen una minucia. Entonces, hay que leer los términos de referencia. ¿Quiénes pueden aplicar? ¿Cuánto tiempo tienen? ¿Qué documentos son necesarios? ¿Las traducciones en qué idiomas son válidas? ¿Sí? Entonces, tomes el tiempo para leer los términos de referencia a las convocatorias. Ahí les dejé en el chat el vínculo al DAD y tienen convocatorias casi que todo el año abiertas. Lo bueno del DAD es que se convirtieron en el nodo Latinoamérica. ¿Sí? Entonces, Latinoamérica tiene uno de los nodos principales en Colombia, otro en Brasil y otro en México. Entonces, el nodo de aquí de Colombia está manejando Bolivia, Ecuador, Perú. Entonces, digamos que tienen una muy buena capacidad de prestar asesoría para ustedes. Hay que invertir. Entonces, se necesita un poco de dinero para hacer esta vuelta. ¿Ok? Yo me fui para allá. ¿Sí? Le dio a todo el mundo, pues, por llamarme hasta ahora. Yo me fui para allá, para Alemania, con esa beca full, 100%, me pagaron los tiquetes, me pagaron el hospedaje, me dieron el sitio para dormir, las residencias estudiantiles buenísimas. Y allá, estando allá, apliqué otra beca, la de Sapiencia, que esa la tienen acá. Tienen a la vuelta de la esquina. Y me la gané. ¿Sí? Entonces, fue dinero adicional que me logré jalar, precisamente para solventar una cantidad de gastos allá. Y eso, pues, que aquí entre nos, y Lili, espero que cortes esta parte del video, con la beca de aldeada es suficiente. A usted le da para vivir con la beca de aldeada ya bien y tiene plata para las cervecitas. ¿Sí? Pero también lo importante es que uno también necesita otros gastos. Y ya les voy a contar. Sí, miren, por ejemplo, esa foto. Yo aproveché esos recursos para hacer unas ponencias en PICMED, que es el Congreso de Gestión Tecnológica, uno de los congresos de gestión tecnológica más grandes a nivel mundial. Y me presenté con una ponencia y, pues, los que podían ir y los que tienen la posibilidad de financiarse el viaje, pues, iban y presentaban la ponencia allá. Entonces, yo pagué la ponencia y me fui para Japón. Eso es Kanazawa. Sí, ese es uno de los, digamos, castillos en Kanazawa. Y logré hacer ese viaje para hacer esa ponencia. ¿Ok? Entonces, esa beca adicional me la gané. Como les digo, hay que saber escribir. O sea, hay que saber vender cuando uno va a escribir. Y como les digo, allá emprendí también. Es decir, me salieron más oportunidades. Yo ya tenía y enseguida les cuento más del tema de emprendimiento porque no quiero divagar en muchos temas. Pero yo emprendí desde el 2004 una empresa de sistemas ortopédicos para pie y tobillo. Es un negocio pequeñito. Es una microempresa. Es un negocio muy de nicho. Nosotros trabajamos con ortopedistas, con fisiatras. Y, pues, nuestra línea más fuerte es de plantillas ortopédicas. Y eso es lo que más vendemos. Pero vendemos, pues, otros sistemas adicionales. Y, pues, yo me llevé una idea para allá, para Alemania. Y yo en ese entonces, antes de irme para Alemania, estaba saliendo con una chica que tenía una fábrica de zapatos de mujer. Sí, unos zapatos de tacón alto. Y dijimos, ¿oíste? ¿Qué tal si involucramos la plantilla con el zapato de tacón alto? Porque es que las mujeres, pues, yo llevaba ya tiempo de atender mujeres y hacerle las plantillas. Y, obviamente, el callo, pues, aquí en el centro de la planta del pie. Y decía, oiga, pues, esos callos son de los tacones. Sí, porque es que eso es muy apretado. Eso aprieta las cabezas metatarsianas, que son como quien dice los nudillos del dedo del pie. Y eso lo que hace es generar un callo ahí, una hiperpresión. Y para eso el callo permanente. Y uno les tiene que decir lo que les tiene que decir. Oiga, pues, bájese de los tacones. Y primero, muerta, que sencilla. No hay riesgos, eso es entregar la dignidad. Total. Entonces, aquí en Latinoamérica, pues, es muy usual que haya ese tipo de respuestas, ¿cierto? Entonces, involucramos, hicimos un nuevo prototipo. Yo hice los prototipos allá en Alemania. Perdón, los hicimos acá, pero los mandamos a Alemania y lo que queríamos era vender esos zapatos allá en Alemania. Pero es que las alemanas no necesitan zapatos de tacón. Las alemanas no usan zapatos de tacón. En unos casos muy especiales. Sí, fiestas, eventos así como de gala. Inclusive, las mujeres alemanas son a veces muy altas. Y ellas no les gusta sentirse más altas que sus hombres. ¿Sí? Entonces, el mercado allá no funcionó. Yo me traje la vida para acá. ¿Ok? Entonces, oportunidades sí hay. Ahora, cerrando ya un poquito, pues, yo ya me regresé y ya, pues, empecé a trabajar aquí después de que terminé, después de que terminé la maestría. Entonces, ¿por qué considero que es un deber profesional estudiar en el exterior? Pues, ahí habrán visto una cantidad de datos, pues, que les tiré. Pero aquí, digamos, que voy a empezar como con esta cita de Henry Miller. Y es que, digamos, el destino o el lugar de llegada no es nunca el lugar, no es nunca un lugar, pero una nueva forma de ver las cosas. ¿Sí? Y eso fue lo que me cambió a mí haber estudiado en el exterior. Sí, yo no me quedé con el escenario colombiano. Yo, pues, se dieron cuenta que yo también fui a otros sitios. Ahí había fotos de España, había fotos de Praga, había de la República Checa, había fotos de Austria y había fotos de muchas otras partes. ¿Cierto? Y es eso, es ese contacto como con otras partes. ¿Sí? Por eso, esto es Lituania. Sí, esa foto es en Lituania. Ya les voy a contar, pues, mi historia con Lituania. Entonces, como les digo, permite mejorar un segundo idioma. ¿Sí? Porque es necesario, es necesario, es muy necesario aprender no solamente un segundo idioma, sino un tercer idioma. ¿Sí? En un mundo globalizado, en un mundo que ya el inglés, pues, es lo básico, pues, es muy importante que aprendamos otro. Sí, el mandarín a mí me parece que es otro lenguaje que deberíamos aprender. O si no es mandarín, entonces, el cantonés o cualquier otro de esos idiomas. Qué pena, pues, la bulla. Pero cualquier otro de estos idiomas que puede ser muy importante, muy interesante para ustedes, depende de para donde quieran ir. Eso sí, si se quieren ir para Latinoamérica, van a tener que mejorar su español también. Porque es que si uno se pone a hablar así parlache con un mexicano, con un argentino, con un chileno, no le va a entender. Eso nos obliga a mejorar el español. Y eso me pasó en Alemania. Yo tenía amigos de Ecuador, de Perú y de México y de muchas otras partes de Latinoamérica. Y yo hablaba a mi parlache y a mí no me entendía. Y eso me obligó a afinar un poquito el tema del español. Segundo argumento, el choque cultural te abre nuevas maneras de ver las situaciones. Y es total un choque. O sea, no vayan a creer que esto es fácil llegar a otra cultura. Así sea Ecuador, Panamá, Venezuela, donde sea aquí los vecinos, eso va a haber un choque. Sí, van a haber momentos muy malucos. Eso sí se los digo de una. Esto no es rosas y claveles. Esto también, las rosas tienen espinas. Entonces también tengan en cuenta eso. Pues van a haber algunas situaciones. Pero en general estoy seguro que la situación va a ser muy chévere. ¿Ok? Esto sigue siendo Lituania también. Quedarse en casa es fácil. ¿Sí? Y maluco también es bueno. En el sentido de que, pues oiga, sí, usted puede hacer su maestría, su doctorado aquí en Colombia. Pero es que esa visión, esa visión de afuera, la única forma de tenerla es viviéndola. Si yo me quedo en la casa, encerrado en la casa, pues chévere y todo. Yo puedo hacer muchas cosas en la casa y puedo trabajar para Colombia. Pero es que yo también puedo trabajar para Colombia desde allá. ¿Sí? Y en eso trabajo yo, con la agencia de cooperación alemana. ¿Sí? Y eso es lo que nosotros estamos tratando de hacer, es que el gobierno colombiano se dé cuenta también de eso. Que nuestra diáspora y nuestra gente afuera también se puede vincular. Con proyectos, con la U, con la Nacho. Y tenemos que hablar, Lili, porque aquí hay unos recursos muy interesantes para la nacional también. Sí, me parece muy importante. Conocer gente muy chévere y muy rara también. Esos son mis compañeros de clase. Como ven, hay de todo. Hay alemanes y alemanas, hay latinos, hay de Asia, hay de Eurasia. Sí, todos los quistanes, Tayikistán, Kayakistán, Azerbaiyán, Armenia, Georgia, Centroamérica, África. Y eso, aquí hay que búscalo, hay que decir que aquí también tenemos mucho, mucho, mucho inmigrante, ¿cierto? Pues obviamente venezolanos, también es importante aprender de ellos, ¿sí? Porque ellos también tienen posibilidades de aportar a esta sociedad en Colombia. Pero tener un africano, pues aquí hay que buscarlo muy bien. Tener alguien de Asia, pues son un poquito más comunes. Ver, por ejemplo, los hindúes, los indios, perdón, porque hindúes es una religión. Los indios de India, pues verlos aquí también es, uno más o menos los ve de vez en cuando, ¿sí? Sí, todos se bajan en Bancolombia, en el edificio de Bancolombia. Encuentra maneras diferentes de vivir, ¿sí? Es que allá nos toca lavar el baño, ¿sí? Ya nos toca lavar la ropa, ¿sí? Y hacer la fila para poder utilizar la lavadora comunal, que está en el basement del edificio y la secadora. Y nos toca hacer una cantidad de cosas solos. Y ese viaje solo, ahí es donde uno se encuentra. Uno se tiene que perder para poder encontrar. ¿Sí? Lili, ¿cómo voy de tiempo? Yo creo que me pasé, ¿o qué? Dale, dale, termina. Así sea que dejemos 20 minuticos para conversar. Ok. Se aprenden nuevas técnicas, nuevas estrategias, nuevas formas de hacer y desarrollar, no solamente la carrera. Sí, aquí yo de lo que me lo he estado hablando es de ingeniería, ¿sí? Porque, pues, por lo menos para nosotros los mecánicos, pues, a mí me parece que la cuna de la ingeniería es Alemania. La ingeniería mecánica, perdón. La cuna de la ingeniería mecánica es Alemania. Son los que más avanzados están. Y uno se da cuenta visitando las plantas de ensamblaje de todo. Sí, no solamente de vehículos, sino también otras plantas. Automatizado, casi la mitad. El concepto de industria 4.0 lo salió de allá. Te das cuenta que no estamos tan mal. Me dicen, no, es que Colombia, que Colombia no, que Colombia sí, que pereza, que aquí no hay oportunidades. Pállense para afuera y verá que es que Colombia es una cosa muy maravillosa. ¿Sí? No crean, pues, que todo lo de afuera es bueno. ¿Ok? Y esa es la única foto en Medellín que tengo. Que fue la aprentación, Lili. No estamos tan mal. Aquí tenemos una cantidad de cosas tan bacanas y tan bien hechas. Y aquí tenemos, aquí estamos liderando muchas cosas. Ustedes no se, no, después de que no se han dado cuenta, pero aquí somos líderes en muchas cosas. Tenemos que aprovechar esa racha, ¿sí? Tenemos que lograr coger eso y darle un aventón más grande. Pero necesitamos que todos nos unamos y necesitamos de todos. Y puedes encontrar no solamente conocimiento. Y yo me casé con esa belleza que están viendo ahí. Ella es lituana, eso es en Vilnus, en la ciudad capital de Lituania. Y, pues, yo me vine con atado, como decimos vulgarmente. Mi hija ya tiene seis años. Y eso es otra cosa. Es que ella ya tiene dos universos. Ella va a tener dos universos de dónde escoger. Y eso me llena de regocijo porque ella podrá escoger en un futuro si estar acá o estar allá. Y va a tener las dos posibilidades. Y esto me lleva a pensar también que el concepto de frontera puede que en el futuro no tenga mucho sentido. Porque para mi hija, las fronteras entre Colombia y Lituania, pues, están aquí pegadas. Y eso es todo lo que les quería contar. Excelente, David. Me encanta, me encanta, me encanta sobre todo porque acá podemos tener ingenieros, pero también de otras profesiones de la sede, ¿no es cierto? Y tu conversación es abierta a todos. No importa, tú mismo lo dijiste, no importa la profesión. Cualquiera que sea, usted tiene posibilidades enormes en el exterior. Y empiécelas a pensar desde muy temprano. Entonces, yo quisiera darle la palabra a los chicos, no sé, jóvenes, si quieren levantar la mano y participar, aprovechen acá a David para hacerle todas las preguntas que quieran. Dale, Nico, y los demás vayan subiendo la mano para que aquí reventemos esto de preguntas. Dale, Nico. Hola, ¿cómo vas? Buenas noches. Yo tengo una preguntita. Pues, cuando te referís, pues, que acá en Colombia y en Medellín, pues, hay como oportunidades y que somos como líderes en algunos procesos o sectores. Pues, a mí me gustaría saber, desde tu formación y desde tu aprendizaje, cómo es proyectado, pues, digamos, la ciudad o el país. ¿En qué tipo de economía o sectores hay como potencial en que nosotros como estudiantes podríamos como aportar? Gracias. Gracias, parcero. Nicolás. Le voy a responder muy clarito y le voy a decir un área en la que estamos empezando a ser muy líderes, y es el tema de comunidades de programación. Resulta que Ruta N y la ciudad en general está apoyando, desde hace varias administraciones, de hecho, el tema de comunidades de práctica. Las comunidades de práctica son gente que les gusta un lenguaje de programación y se sientan a comer pizza, y eso es auspiciado por Ruta N, se sientan a comer pizza y a resolver problemas de programación y a hacer cosas, a hacer proyectos. Se junta gente de JavaScript, se junta gente de Python, se junta gente de visual.net. Tienen comunidades de práctica para absolutamente todo. Y le voy a decir una cosa a Nicolás, en Alemania se pelean, pero no es pelea suave, o sea, se pelean los programadores. En Europa un programador está ganando más, es de las carreras que más salario están ganando y se los pelean literal, o sea, se los quieren arrebatar de una empresa a otra dándoles más garantías, sí, dándoles más salario, pagándoles más por hora. ¿Por qué? Porque estamos en una tendencia, y la tendencia puede que sea larga, puede que sea corta, nadie sabe, nadie tiene la bola de cristal, pero el tema de comunidades de práctica, el tema de lenguajes de programación, estamos siendo muy fuertes. Y Ruta N está haciendo unos esfuerzos enormes, sí, para poder mantener ese liderazgo. Y aquí lo que necesitamos es vincular este aquí y este allá, porque una vez que estamos dentro de esas comunidades, ahí hay una cantidad de cosas muy interesantes. Listo, David, muchas gracias. Interesante. Gracias, Nico, a ti. Bueno, ¿quién continúa con las preguntas? Adelante. Sin pena, eso es otra cosa que hay que vencer. Dale, David. Bueno, entonces, ¿qué tan se aplicó a la beca cuando ya estaba más de experiencia, digamos, como ingeniero mecánico? ¿Qué tan fácil es uno obtener estas becas del DAAD cuando uno apenas tiene el pregrado, pues, y su respectiva práctica y el enfoque es más, digamos, aplicativo? Pues, David, sí, yo tuve compañeros en la maestría que no tenían mucha experiencia. Mi recomendación es que sí traten de tener por lo menos un añito, dos añitos de experiencia. ¿Por qué? Porque es que uno, con lo que sale de la universidad, realmente, pues, yo no sé cómo habrá cambiado ya los pensos, porque yo sé que los pensos me han cambiado mucho, pero en la época en que yo salí, yo salí muy, muy, digamos, como con una preparación muy básica, yo salí con un esquema de pensamiento muy racional y muy de ingeniería, pero cuando fui a la práctica, hice una práctica empresarial, inclusive antes de graduarme, pues, me fue muy duro, o sea, me dio muy duro porque me tocó reaprender una cantidad de cosas prácticas, ¿cierto? Entonces, ese contacto con la empresa es muy importante. Ahí es donde yo les digo por lo menos un añito, dos añitos de experiencia, porque eso también les da puntos para la beca. Porque la beca sí, algunas becas, no todas, pero algunas becas sí exigen experiencia profesional, pero sí la tienen dentro de los requisitos. Ahora, por ejemplo, si usted está en un grupo de investigación, usted tiene mucha que ganar. Si usted está vinculado en la universidad con algún grupo de investigación, ustedes lo pueden hacer de forma voluntaria, ¿sí? Ustedes pueden pertenerse a los semilleros de investigación. Y ese vínculo con la investigación les va a abrir una cantidad de puertas porque investigador en Europa es lo que se necesita, por lo menos en Europa. Yo no sé si en Estados Unidos o en Sudamérica, pero investigadores en Europa sí se necesitan. Y ustedes van a ver en el último boletín de SIUN que para PHD, o sea, para doctorados, hay un infinito número de becas para aplicar para doctorados. Entonces, ustedes pueden pasar de la maestría, pasar, perdón, del bachillerato, pueden pasar a la maestría o pueden brincar directamente al doctorado si están vinculados con investigación. ¿Para investigación qué les van a pedir? Pues obviamente que sepan escribir, ¿sí? Porque eso es lo que les gusta a los investigadores, escribir y publicar. Entonces, eso es muy importante. Entonces, para responderte a tu pregunta, sí, por lo menos un año o dos de experiencia profesional les recomiendo yo, ¿sí? Ahora, ¿cómo afecta el promedio? Pues, loco, yo tuve un promedio de 3,6. A mí me parece que 3,6 es un promedio average, ¿sí? Es como un promedio promedio. Yo no era el tipo más brillante, yo no era el número uno de la clase, no. Sin embargo, me fui para Alemania, becado con todo, ¿sí? Es que ahí no va tanto, es que de verdad que no les interesa tanto. Es que es más, la escala en Alemania es diferente. Uno saca uno cuando lo hizo muy bien allá en Alemania. Y uno saca cinco cuando lo hizo muy mal. Si la escala es al revés. A ellos no les interesa tanto el número. Pero esa es la carta de motivación. Usted, ¿qué es lo que va a hacer? Porque quiere venir acá. Muy bien, perfecto. ¿Hay quien más preguntas, porfa? Hagan de cuenta que él le da las becas. Entonces, pregúntenle todo. Dale, Felipe. Yo quería hacerte una pregunta, Pate. Entonces, es que vos mencionaste la importancia de irse como preparando antes de postularse a las becas, ¿cierto? Y como tener ya esos conocimientos previos antes de, ¿cierto? Pero, entonces, pues, de pronto uno postularse para aprender, digamos, por medio de un curso en otro país, digamos, aprender un idioma, ¿no sería más fácil, de pronto, estando allá, de pronto, vincularse a alguna universidad para poder hacer, digamos, algo así? Y, pues, si me entiendes a lo que quiero llegar. No, no, no. Y su pensamiento es completamente lógico y yo lo haría así, ¿sí? Mire, el DAD, ahí les mandé el vínculo de la página, el DAD en inglés, para que no se vayan a caro. Uno ahí buscando dónde se cambia el idioma. Busquen cursos de idioma en Alemania. Sí, porque el DAD los tiene, cursos para hacer idioma en Alemania. Pero también tiene que saber un poquito de alemán. Sí, tiene que saber un básico de alemán. Es decir, tú que habrá estudiado alemán acá para poder hacer el curso allá, ¿ok? Y en ese sentido que usted lo está diciendo, claro, es que usted tiene que aprovechar el tiempo. Es que a usted le dan seis horas de clase de alemán allá intensivo en ese curso que le paga el DAD. Usted se lo llevan con todos los gastos pagos, le pagan, dan y les dan una mensualidad. Creo que el curso es como por tres meses. Si mal no recuerdo, porque eso es como de verano y curso de invierno y curso de verano. Entonces son como dos o tres meses que los mandan para allá hacer el curso. ¿Sí? Y en esos dos o tres meses usted lo que puede aprovechar es, primero que todo, pasear. ¿Sí? Usted tiene que aprovechar porque es que los viajes dentro de Europa son baratísimos. Y segundo, buscar los contactos necesarios que usted quiere para hacer su carrera posterior. Ahora, ¿qué no le recomiendo yo? Que estando allá se presente a la beca porque no se la van a dar. Es mucho más difícil. Si usted tiene que regresar. A los alemanes les gusta que usted haga las cosas en orden. ¿Sí? Y el orden lógico es, quiere hacer el curso, lo mandamos. Pero devuélvase. Devuélvase y aplique aquí a la beca de carreras para países en vía de desarrollo. Entonces, sí. Yo, siendo usted, lo haría así. Ya, ya. Yo lo dije más que todo por ese lado que comentaste ayer los contactos porque, pues, por acá todo se basa en eso. Yo supongo que así funciona, pues, a nivel global, ¿cierto? Es correcto. Es correcto. Mire, las becas, inclusive, cuando usted entra en los términos de referencia, ellos tienen un buscador de contactos. Sí. A usted le toca hacer, pues, el contacto de contactar al profesor en la carrera que usted quiere hacer o el doctorado o la maestría que usted quiere hacer. Pero el buscador está ahí. Sí, usted lo único que tiene que hacer es escribir un correo electrónico. Profe, mire, yo tengo esta propuesta. ¿A usted qué le parece? Ya, así de sencillo. Puede que le responda, puede que no. Sí, porque es que los profes de allá son tan ocupados o más ocupados que los de acá. Sí. Pero, pero por lo menos haga la vuelta. Listo. Gracias, parce. ¿Quién continúa? ¿Tú pusiste el parce? David. ¿Qué es lo que te hace? Tú empezaste y nos dañaste a todos. Y sí, eso pues ya que me dejo entrar en confianza. Eso ya me... Sí, sí, eso fue el culpable. Muy bien. Bueno, muchachos, ¿quién más quiere preguntar? Aprovechen a este hombre, a nuestro invitado. Adelante, David. Repitiendo acá pregunta que le quedó faltando. Otro enfoque. Los demás, por favor, piensen, aprovechen el espacio y formulen sus preguntas. Adelante, David. Digamos, el laboral, no tanto acá. Si uno acá tiene un pregrado colombiano en ingeniería química, ¿qué tan fácil es cuando llegar y contactar con una empresa alemán de decir, oye, yo quiero trabajar con ustedes? ¿O por ahí sí es como que difícil? ¿De qué sabe? No, 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 sabe que no. Es decir, es un camino muy largo, pero sí se puede. De hecho, yo tengo un conocido que se fue así. Y de hecho, nosotros, la GIZ y nuestro programa de migración y áspora, pues yo le puedo hacer el contacto con la agencia, la agencia federal para el trabajo allá en Alemania. Y usted mete su currículo y usted puede acceder a las vacantes laborales que haya allá. Ahora, David, lo único que usted tiene que hacer es estudiar alemán. Ya estoy estudiando, estoy estudiando B2. Ok. Me parece buenísimo porque es que para ir a Alemania se necesita el idioma. Para vivir en Alemania es obligatorio el idioma. Pero para trabajar en Alemania es fundamental el idioma. Sí, muy poquitos empleos con el tema del inglés solo. Muy poquitos. Sí, es que no sé, me interesa como eso, como de en vez de maestría irme derechito a trabajar y ya desde allá poder estudiar también, estudiar y trabajar y no sé. Ahora, David, yo le digo una cosa, haga lo que va a hacer Felipe. Felipe va a hacer un curso de alemán auspiciado por el de AAD. Vaya para allá. Allá aplica. O allá por lo menos hace los contactos. Sí, vaya para las empresas, vaya para las unidades de recursos humanos y dice, oiga, mire, yo quiero trabajar acá. O contacte con los ingenieros de las empresas o no sé si. O yo le puedo hacer, digamos, algunos vínculos para que usted empiece, digamos, como hacer las vueltas para el tema de migración laboral ordenada y regular, que es lo que está necesitando el gobierno alemán. Pero como te digo, es un trámite un poquito más largo y pues, es decir, un ingeniero regresado de aquí de Colombia, pues no sé qué tan atractivo sea de un ingeniero egresado de allá que sea también colombiano. No sé si me hago entender. Sí, 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 sí. O un ingeniero colombiano que esté allá y que ya haya terminado por ejemplo su maestría. Sí, sí. Entonces, competencia también va a ver. Sí, no, pues, mi enfoque es más como que digamos que, que el alemán promedio no quiere tanto estudiar ingeniería, las empresas químicas son muy poderosas y necesitan mano a la hora de llevar, hermano, soy yo, o se queda sin trabajador. Bueno, otro contacto que puede ser interesante es la AJK, la AJK es la Cámara de Comercio Colombo-Alemana y ahí están todas las empresas alemanas que están aquí en Colombia. Esta VASF, ¿sí? Que yo me imagino que es uno de los referentes suyos. Sí. Y pues ahí, digamos, no sé si por ahí, por ese lado puede haber algún, digamos, un programa que tenga la AJK con las empresas alemanas para conseguir talento o los contactos. Usted se mete ahí y va haciendo contactos. Es decir, el tema romper el hielo. Como un programa de trainee, de pronto, como un programa de trainee y a veces las empresas buscan sus chicos acá, ojalá que sepan el idioma y los tienen aquí un tiempo y después los mandan para sus empresas en el exterior, ¿cierto? Eso sí se usa y es uno de los temas que podemos después conversar un poquito más, David Betancourt, para ver qué hacemos ahí en alianza entre la JIS y nosotros, ¿cierto? Ver qué podemos hacer ahí para estos muchachos. Yo, gracias, David Rodríguez. Muchas gracias. Que vayan pensando más preguntas. Yo aprovecho, David, que no te quiero dejar ir, sino que nos cuentes un poquito, porque digamos que cuando uno va a salir de la universidad uno tiene varios caminos. O me voy a estudiar, o me voy a ser empleado, o me voy a ser emprendedor. Y entonces tú haces como un desvío ahí, entonces tú sales de la universidad, te pones a ser emprendedor, pero también empleo, pero después te vas a estudiar. Entonces, ¿por qué no te quedaste en el emprendimiento y ya? O sea, ese momento de decisión, ¿por qué es esto finalmente lo que haces? Qué buena pregunta, Lili. Yo creo que las cosas, de cierta forma, se fueron como organizando a medida que yo como que fui sintiendo qué era lo que tenía que hacer. Sí, ese tema como de que el universo se configuró, pues, mire, Kirushkan ya venía trabajando, yo tengo mi emprendimiento, mi microempresa desde el 2004, y yo la consolidé en el 2010-2011, y esa empresa ya funcionaba sola. Entonces, yo dejé la empresa en manos de mis hermanas, mis hermanas me ayudaron un montón. Sí, porque entonces yo me di cuenta que yo me había ganado la vez que yo dije, bueno, ¿qué va a hacer con la empresa? Pues yo la dejo en manos de mis hermanas, aquí lo único que hay que hacer es un poquito de gestión, pues, y que hay que coger, o sea, yo trabajaba desde allá, ¿cierto? Kirushkan necesitaba, digamos, la parte técnica, que era yo el que la sabía, pero yo la podía hacer desde allá, ¿sí? Trabajo remoto, desde el 2011 estamos haciendo el libro. Y yo trabajaba con Kirushkan y despachábamos y hacíamos todo a través de mis hermanas y ellas me ayudaron, y obviamente yo les pagaba a ellas, pues, su parte cuando llegaban, pues, cuando había que sacar las facturas. Entonces, yo creo que eso fue lo que me ayudó a mantener a Kirushkan vivo. Y por qué me fui, también fue, yo, porque yo cuando salí de egresado yo dije, ah, yo hice mi práctica antes de graduarme, yo dije, no, es que yo necesito más experiencia, yo necesito conocer más empresas por dentro para saber cómo es que están resolviendo los problemas, cómo es que hacen las cosas, para yo no cometer los mismos errores. Y eso fue lo que hice, y yo, de hecho, nunca he dejado de ser empleado, ¿sí? Y ahora trabajo muy bien, porque es que con la GIZ trabajo tiempo parcial, yo no trabajo full time con GIZ. Entonces, yo tengo tiempo no solamente para Kirushkan, sino para otros proyectos. Yo ahora estoy con un proyecto de drones en aplicaciones, pues, de seguridad, y, pues, eso también me está absorbiendo, digamos, un cierto tiempo, y, pues, uno para estos proyectos necesita tiempo más que la plata, ¿sí? Entonces, el tema de emprender me parece fundamental, ¿sí? Yo vendí a chocolatinas en el colegio y yo después vendí cassettes, ¿sí? Y siempre me ha gustado, es decir, yo, a mí nunca me gustó vender, pero siempre lo he hecho. Y vendí camisetas cuando me gradué de bachillerato. Entonces, vender siempre ha estado aquí al orden del día, y eso yo creo que lo que me ha ayudado, digamos, también a solventar muchos gastos, porque, por ejemplo, Kirushkan siempre me ha pagado, siempre ha estado ahí, es la gotica que llega todos los meses, paga los servicios, paga el colegio de mi hija, paga el viajecito a San Andrés, ¿sí? Eso, ahí está la gotica. Y mi mensaje es, Lili, para esa pregunta es, uno tiene que ser emprendedor. Y si a uno no le gusta vender, consígase un socio que venda por usted, pero tenga empresa. Porque es que eso le da también herramientas para negociar con las empresas con las que usted se va a vincular como empleado, ¿sí? Porque es que si usted necesita el empleo, pues usted se regala por cualquier salario. Pero si a usted le ofrecen el empleo y usted tiene ingresos, pues usted no se va a preocupar tanto. Y va a tener más herramientas de negociación para tener un buen salario. Muy bien, perfecto, muy claro el mensaje. ¿Alguna otra pregunta, chicos? Bueno, una pregunta ahí, pero nada que ver. Y tu esposa, que se vino para Colombia, ¿cómo son las opciones laborales de quienes vienen también? Pues sí, ahí hay mucha tela que cortar, Lili. Bueno, ella, pues, cuando ella es médica de profesión, ella vino aquí, hizo la homologación de su título, la convalidación se llama eso. No son homologaciones, es convalidación, perdón. La convalidación de su título, eso se demoró por lo menos unos 8 o 10 meses. Sí, entonces solamente 8 o 10 meses sin convalidación. Y los médicos, aquí en Colombia es en el rural y en Europa no lo hace. Sí. Entonces le tocó ir hacia el rural, pero no pudimos porque es que teníamos una hija de un año. Sí, entonces le mandamos una carta al Ministerio de Educación y finalmente logramos que la exigieran a ella de ese rural y logró sacar su tarjeta profesional y, pues, ella teóricamente puede ejercer aquí en Colombia. Lo que pasa es que ella también se dio, digamos, ella, digamos, vio otras opciones y otras potencialidades y, pues, decidió cambiar su vocación para otra cosa. Y, pues, las opciones para las personas a nivel internacional. Digamos que también están, pero lo que decía alguien, digamos, no sé si fue David o Nicolás, es que aquí el tema de los contactos y de las redes es muy importante. Si yo te conozco a vos, vos me conoces a mí, es decir, fulanito conoce a este, este lo conoce a aquel, entonces por eso estamos dentro de la familia. Y eso es lo que de pronto imposibilita a los extranjeros tener posibilidades de empleo mucho más sencillas, ¿sí? Porque aquí prefieren al que ya conocen que al nuevo. El referido, sí. Ven, una pregunta hace Saray y dice, ¿en algún momento enfrentó desmotivación por estar lejos de Colombia? ¿Sintió que no iba a ser capaz de lograr todo lo que tenía en mente? ¿Y si fue así, cómo hizo para salir adelante? Pues Saray, para mí haber viajado fue una cosa maravillosa. Yo, es decir, a mí no me hizo falta ni la arepa, ni los fríjoles, ni nada de eso. Yo ya me fui mentalizado de que yo iba a experimentar otra cosa y creo que tomé la actitud correcta. Sí, porque uno allá sí se enfrenta con situaciones en las que dice, ah, tan difícil esto, sobre todo con el tema del idioma. Pues yo me fui, es que con B1 para allá, para Alemania. Y B1 es que ya habla y es que más o menos con fluidez. No, yo llegué allá y yo no entendía nada. A mí me cerró la entendedera y la... Y vivir allá sin el idioma es una cosa muy complicada porque es que ya no les gusta hablar inglés. Sí, al ciudadano a pie no habla inglés, de hecho. Y yo estaba en Alemania del Este, que fue la antigua República Democrática Alemana, que es la DDR y eso sí que son conservadores. Entonces yo a veces decía, ay, qué tan maluco esto, como esta... Y la soledad, ¿no? ¿Y la qué? La soledad. Pues no, uno se hace sus amigos. Mire, pues las fotos que yo les mostré ahí están, estoy todos yo solo, pero yo siempre tuve amigos. Y yo lo que traté fue de integrarme con la gente allá. Entonces hay muchas posibilidades, hay unas cosas que llaman los tándem. Y el tándem es un alemán que quiere aprender español y usted quiere aprender alemán. Entonces ustedes se juntan a tomar un cafecito cada semana y a hablar en español y en inglés o en alemán, en lo que sea, y tratar de practicar el idioma en tándem, ¿sí? Entonces realmente, pues, no, ahí no hubo desmotivación en ningún momento. Sí hubo unos momentos malucos, el tema de xenofobia, pues uno a veces lo siente maluco. Gente que aquí ayuda a la frase, pues también me ha dicho que lo ha sentido un poquito. En España también uno a veces siente un poquito como el tema de que hay una gente como que no le gusta, así que uno hable como con el acento. Pero son cosas, pues, como que pasan y uno dice, ah, no, vamos para adelante. Y yo digo que fueron más las cosas chéveres que las cosas malas. Muy bien, perfecto. ¿Quién quiere formular una última pregunta? Ah, bueno, por aquí Andrea te escribió, hay que estar psicológicamente preparado con la mentalidad fuerte, porque hay que dejar los amigos, la familia, las mascotas, bueno, son unas renuncias, siempre habrá renuncias cuando uno quiere algo, ¿no? Total, total, y si usted se quiere hacer una maestría en el exterior, pues prepárese para estar dos años allá. Mínimo. Yo tengo gente colombiana y colombianas que dijeron, no, pues me voy a hacer la maestría a los dos años y me regreso. Llevan 16 años. Ya se casaron con alemanes o con extranjeros. Este que ya hizo la vida allá. Es que a uno allá, allá la vida le cambia. Es que es un país mágico, ¿no? Son países mágicos, porque toda Europa es maravillosa. Asia también es un sueño muy chévere. David, y si eso es así, digamos, ¿qué te hizo regresar? Pues, yo digo que, no sé, como esa nostalgia de, no tanto el nostalgia, el romanticismo, Liliana. El romanticismo de decir, oiga, pues a mí Colombia me ha dado una cantidad de cosas, venga, devolvámosle un poquito. Y sí, y lo más chévere es que cuando uno se va a Alemania, uno sigue vinculado con Alemania. Sí, yo cuando me regresé no trabajé en la agencia de cooperación alemana. Yo cuando regresé trabajé en el ITM, en el Instituto Tecnológico Metropolitano, como por tres o cuatro años. Pero siempre fui, sí, el D.A.D. siempre me llamaba ahí, mira, tenemos esto para ustedes, quiere volver otra vez a hacer un intercambio con varios egresados, listo. Y como cursos de actualización y todo eso, ¿cierto? Ellos siguen con el vínculo muy fuerte. Así es. Pero no es por vender Alemania ni nada, sino que, pues es que cada país tiene su propio, pues yo tuve el privilegio de estar en Alemania, pero estoy seguro que si alguien que trabajó, estudió en España, o en Suiza, o en Austria, en Francia, Inglaterra, pues seguramente va a traer, digamos, buenas nuevas. Claro, sí, porque digamos, ya te voy la palabra, David, porque una cosa también es, bueno, pero ¿y para qué me quiero complicar la vida? Además de irme a estudiar la maestría, me tengo que poner a estudiar el idioma, entonces mejor me voy para un país de América Latina que también tenga buen nivel formativo, o me voy para España. O sea, ¿por qué, de qué dependerá eso? ¿No? Simplemente del gusto de cada quien y de qué tan fuerte sea su profesión en esa zona, ¿no? Yo también digo que es una cosa como que nace desde adentro, a mí el tema de estudiar en el exterior siempre me llamó la atención, yo inclusive tenía Canadá también como una opción B para irme, pero una vez que yo entré a la página Aldea y vi esas becas full pagadas, yo dije, no, pues aquí esto es lo mío, pues yo no tenía plata, pues para, para, de sobra, pues, es decir, aquí los recursos del gobierno alemán son muy buenos. Estoy seguro que deben haber también becas iguales o mejores, habrá que buscarlas. En Canadá también tiene un sistema muy interesante para ir a estudiar y para migrar sobre todo. Sí, son ávidos de recibir gente de nosotros. David Andrés, última pregunta la tuya y nos despedimos de David Betancur. Adelante, David. Bueno, te hablo de Asia, que las oportunidades en Asia eran también muy buenas. A mí me ha llamado la atención Taiwán y Singapur. Me parece que es más, pues, más fácil Singapur porque allá como que le meten mucho al inglés y aprender mandarin es como que es dificultoso. ¿Usted qué sabe, digamos, de la oportunidad de colombianos para trabajar, para ejercer profesionalmente y estudiar en Singapur? Bueno, ya Singapur sí se me salió, digamos, como el espectro de conocimiento. A tu pregunta, David, si no, no te tengo una respuesta. Yo lo que sí te puedo decir de Asia, pues, yo he visitado tres, tres países de Asia, perdón, dos países de Asia, China y Japón. Y a mí China me pareció fabuloso. Sí, China me pareció un sitio, un país con una cantidad de cosas tan bonitas. La cultura milenaria también es una cosa digna de explorar a profundidad. Singapur yo diría que está muy americanizado. De hecho, lo que he visto, pues, por ahí en cosas que he leído es que hay, por ejemplo, el MIT, tiene una especie como MIT en Singapur. Sí, y entonces se dan las carreras y los cursos y hay también, hay también becas para ir a estudiar allá. Es cuestión de ir a explorar, David. Yo creo que, yo creo que la cuestión es, si te llama la atención, pues, mira, ver la página, el gobierno, la página del gobierno de Singapur. También mira los idiomas, porque, pues, así, pues, te están, pues, decir, hay inquietudes con el tema del mandarín. Pues, estoy seguro que en Singapur, yo no sé qué se hablará allá. De verdad que no sé. Pues, hablan de todo. Hablan malayo, hablan chino, cantonés. Pero, como aquí hace unos 30, 40 años, decidieron como volver cooficial en inglés, como para industrializar así toda la vuelta. Entonces, digamos que es la ventaja que yo le veo. Sí, totalmente. Pero una vez toca aprender un veterario nuevo, o un sistema, digamos, de comunicación nuevo, con símbolos todos raros. Igual seguramente te va a tocar aprenderlo. Es decir, si te vas a ir a estudiar allá. Es algo que toca para sobrevivir, pero digamos que en un inicio, con esta ventajita de respiro. No, y no le tengas miedo al otro idioma. Mire, a mí me está tocando aprender lituano. Eso lo abran solamente 3 millones de personas a nivel mundial. Pero qué chévere. O sea, aprender el otro idioma. O sea, le abre a uno la perspectiva de, oiga, qué tan bacano este concepto. De acuerdo, sí, sí. Muchas gracias. Una nueva mirada. ¿Sí, David? Ah, ok. Muchas gracias. Ok. Bueno, no, David, nos dejaste como llenos de información valiosa, pero llenos de preguntas también. Creo que hay unas conversaciones pendientes contigo para hablar de este tema también de los proyectos de emprendimiento que tienes tú. Nos pregunta David que si nos puedes dar por acá tu correo, pronto el correo UNAL, para quienes tengan inquietudes sobre este tema. Entonces, no, David, te agradecemos muchísimo haber participado. Yo quisiera, pues, toda la charla fue lecciones, 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 pero ese mensaje último con el cual se tienen que quedar todos solos. Pues yo les hago la pregunta que les hicimos al principio. ¿Ustedes creen que debería ser un deber profesional estudiar en el exterior? ¿Alguien quiere atreverse a responder eso? Pues, David, qué pena yo ahí trato de dar mi punto de vista, pues, pero basándome más que todo en esa frase que nos ilustraste justamente cuando ibas a empezar a decir eso, de que, pues, cuando uno se va no, pues, no es un destino como tal, pues, que el destino no va a ser el lugar, sino que, pues, realmente es una forma de cambiar la perspectiva, de ver las cosas de otra manera, y digamos que de ahí parte todo, y ahí yo ya me atrevería a decir que sí, porque, pues, lo más importante de uno como profesional es ver desde diferentes puntos todo lo que uno puede llegar a concebir desde el conocimiento que uno tiene, pero muchas veces uno se cierra solamente a lo que está acostumbrado, a lo que toda la sociedad y todos los colegas siempre están, pues, en el día a día, pero realmente, pues, la visión es muy amplia, incluso yo estuve haciendo un curso de drones con Cazatoro y el grupo Fomenta, pero fue virtual, y ya era un español, y, pues, ese man me cambió totalmente la visión que yo tenía de los drones, o sea, yo sabía que ya se podía alcanzar muchas cosas a través de los drones, pero cuando ese man me mostró ese drone ahí, que, pues, era un drone como de 50 millones de pesos, que la, o sea, la cámara era como multiespectral, no recuerdo bien, pero tenía la capacidad de mostrarle a uno, dentro de un cultivo, las necesidades hídricas, en qué lugares en específico requiere control de arbenses, de plagas, ¿sí me entiendes? O sea, disminuye demasiado trabajo, vos imaginas vos en una finca de 300 hectáreas y tener un punto focalizado y no tener que fumigar todo, sino solamente ese puntico porque ya te lo estaba diciendo un drone, o sea, es como una visión que acá todavía no se tiene porque no hemos podido llegar allá, ¿sí me entiendes? Entonces, digamos que uno ya teniendo esa visión puede llegar aquí a implementarlo como profesional. Eli, ganamos el año con la conferencia. Sí, total, total, súper bien, súper bien, y gracias, Felipe, por esa muy buena conclusión que diste para cerrar esta charla, yo creo que eso es, o sea, ampliar la mirada, ¿no? Ampliar la mirada, ampliar y... Voy a hacerle una cuñita, anota al pie de página con respecto al tema de drones. Felipe, Colombia se está volviendo un líder en el tema de drones, si querés que te diga. A nivel latinoamericano, ¿sí? Por lo menos. Y de hecho, en los próximos días, el CODE, que es la feria más grande de drones a nivel nacional, se llama Colombia Drone Expo, va a ser un summit, ¿sí? Como una congregación, unas charlas importantes, creo que va a ser en Plaza Mayor, si mal no estoy, habrá que mirar bien, y pues te invito a que participes porque ya hay gente haciendo lo que me estás diciendo aquí en Colombia. Súper, súper, súper. Necesitamos popularizarlo, ¿sí? El uso de los drones, es una herramienta muy importante. Muy bien, podemos armar una charla sobre drones. Una molestia ahí, una molestia ahí, viejo de ahí, vi maluco, si le pido un contacto ahí así ya al correo, pues, hermano, para molestar. Ahí lo puso, ya, ya puso ahí el correo, mira. Puso el correo en el chat, sí, debe tank, debe tank, arroba unalmed.edu.co, creo que así es como termina, ¿no, Lili? Sí, 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 pero sin el unalmed, es unal.edu.co. Ah, unal, fue pucha, entonces, espérame, yo lo pongo aquí otra vez. Es debe tank, es debe tank. Unalmed, cuando tú estudiaste, eso hace años cambió. Unal, unal.edu.co, perfecto, así es. Debe tank, en todo caso. Muy bien, entonces, sí, incluso pues ya uno con el usuario y ya sabemos que es unal. Entonces, sí, no, claro, escríbele y miremos a ver si organizamos un conversatorio sobre drones. Hace poco hicimos uno sobre el mundo de los videojuegos, de lo que está implicando en términos de desarrollo empresarial alrededor de esta industria, ¿no? De los videojuegos, que es un nuevo mundo, un nuevo mundo de negocios. Lo mismo acá, los drones. Entonces, organicemos y ahí, Felipe, quedas tú también con mi dato y con David y empezamos a buscar qué están haciendo y traemos una charla acá porque creo que es un mundo de negocio también interesante y un nuevo mundo de oportunidades laborales también. Entonces, bueno, David, de nuevo mil gracias por haber aceptado la invitación. Muy valioso todo lo que nos contaste y estas pistas y estas recomendaciones que le das a los chicos de pensar mucho más allá, ¿no? De abrir esa caja de posibilidades y de conocer nuevas cosas que traer al país, ¿no? Eso es bien importante. Entonces, gracias de verdad, David. Gracias a ti, Lili, nuevamente. Muchas gracias por traernos a la universidad nuevamente. Qué rico. Gracias a ustedes, los egresados, por aceptar. Nos vemos entonces en 15 días con dos lecciones de egresados nuevas. Una a las 11 de la mañana con un invitado y 6 de la tarde nos encontramos con el segundo invitado. Recuerden visitar el canal de YouTube para ver las versiones previas de las lecciones de egresados. Una feliz tarde. Chao. 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 Gracias.